¿Quién eres tú? Y da sentido a toda mi vida con tu querer Cuando las serpientes evolucionan No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Hi, my name's Mark. I do the right where Wheel gun Mujhko baho mein tum ghero Samjina, señorita Chaahat ke do pal di dil paae Dunia me ye di kam hai kya Do pal ko to aao kho jai Pune hum hota hum hai kya Sinurita Suno, suno, sinurita Kehde hai hum kya Hi, my name's James. I'll do the EV fuel on on both cars throughout the season. Hello, my name's Franco. I'll do the front jack. My name's Rich. I'll do the rear jack. Podré interpretar El sentido de las palabras que me dedicas Pero el calor De tu mirar Me hace sentir como la más bella Señorita Más rápido que muchos Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido No desvíes la mirada Quédate cerca de mí No desvíes la mirada ¡Suscríbete al canal!